Todo, de regreso a la presencia estelar de Rosaglora Echagoyan. Fíjate, a leer tu biografía. Dice, durante el rodaje, Rosaglora Echagoyan y Rolando no eran novios, pero cuando se besaron en una escena se dio un clic entre ellos. ¿Es cierto eso? Ay, bueno, pues yo creo que sí, puede ser, pero seguimos sin ser novios. O sea, había clic, pero no eran novios. Nos dimos un beso, pero nada más. Entonces, pasaron dos años y en el 85, Rolando se vino en Temporadita a México y empezamos a salir ya más frecuentemente y decidimos ir a vivir juntos. Pero, ¿y él dónde vivía? Él antes vivía en Oaxaca. ¿Y se van a vivir juntos? ¿A casa de quién? Porque tú tenías tu casa. Yo tenía mi casa y él tenía su casa aquí en México, sí, sí. Porque, digo, temporadas él y su familia vivían en México. Sí, supongo. Y este, no, nos fuimos a vivir juntos a una casa ya para los dos. O sea, saliste tú de tu casa, de tu departamento. Sí, y él se fue de su casa y pusimos un departamento. Y pusieron un departamento. Y en el pecado, ¿cuánto tiempo vivieron antes de casarse? No es pecado, no es pecado, es un gran amor. Es placer, yo sé. Es un placer. Este, como un año, como un año y luego nos casamos. ¿En Oaxaca? En Oaxaca nos casamos. ¿En Oaxaca capital? Sí. ¿Una ceremonia pequeña? Con todos nuestros amigos queridos, los más íntimos, hicimos una fiesta y nos casamos. Pero en aquel entonces el nivel de popularidad que tenías era gigantesco. Pudiste haber hecho una boda multitudinaria. Sí. ¿No prefieres algo íntimo? No, la hicimos así como íntima. No muy íntima, pero bueno. Pero no la vendieron a ninguna revista. No la vendimos a ninguna revista. Lo que nosotros queríamos es estar juntos ya para toda la vida. O sea, en ese momento, como cuando fuimos a vivir juntos, sabíamos que nos queríamos, pero bueno, dijimos, vamos a estar una temporita juntos, a ver qué pasa. Y ya vimos que realmente nos amamos. Y entonces en el 85, en el 86 ya nos casamos y hasta ahorita ya tenemos 33 años de casados. ¡Guau! Y ha sido, es el amor de tu vida. Sí, es el amor de mi vida. Somos complementos perfectos. Nos leemos el pensamiento, nos gusta lo mismo. Somos aventureros los dos. Y tenemos a nuestro hijo. El otro momento que cambió mi vida. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.